Muy buenas tardes chicos, soy Traxun, hoy vamos a empezar una campaña estilo tradicional, es decir, no voy a cortar el vídeo, ¿vale? Que me lo habéis pedido algunos, en general vídeos, o sea, campañas de Victoria 3, pues sí que iré recortando, porque creo que hay como más tiempo de pausar, tomar decisiones, no hacer... Que no está pasando nada para que me entendáis, pero en este caso vamos a empezar una campaña con Teodoro, con ambición de conseguir el logro de la invasión gótica, que implica empezando con un país de una sola provincia, pues obviamente conquistar toda Alemania, es difícil, y bueno, acaba de abrir el EU4, ya sin el acceso a la rama de creadores de contenido, y esto se ha fumado un porro, el parche nuevo es la 1.37, pero me ha sido la notificación de la 1.27, XD, no tiene nada que ver esas novedades que estáis viendo allí, ¿no? Obviamente. En fin, vamos a empezar con Teodoro en acción de 9 de desarrollo, estaba haciendo no sé cuántas pruebas, chicos, estaba haciendo una barbaridad de pruebas, básicamente, entonces, no sé si va a ir bien, sinceramente, mi idea es un poco explicaros en este vídeo la estrategia, si tengo que reiniciar, pues ya lo haremos, no hay problema, pero bueno, dependemos un poco de suerte, aquí sacando un tío de moral y aquí uno de diplomacia, vale, esto es una gran noticia, no voy a reclutarlos todavía, ok, vale, empieza esto muy bien, empieza esto muy bien, ¿y por qué? Porque vamos a poner aquí una serie de privilegios, vamos a poner aquí el consejero administrativo, vamos a poner autoridad anual del patriarca, esto nos va a ayudar a pillar, somos ortodoxos, ¿vale? Nos va a ayudar a elegir una cosilla de estas que nos puede venir bien, supervisión del clero, moral contra infieles, brutal, y por supuesto los diplomáticos religiosos porque necesitamos alianzas, ¿no? Vamos a escoger aquí el poder militar mensual, creo que es importante, y quiero el de contratar un general, ¿dónde estás campeón? Contrata al general Ato, y aquí ¿qué vamos a dar? Vamos a dar la junta consultiva y empresas libres de momento, y esto de aquí, no voy a dar más de momento, a ver si tenemos un pelín de suerte y no sea alguna misión que no sea desarrollo, desarrollo, Crimea, a ver, a ver, a ver, esta puede estar bien, nos pide que nos hagamos con Crimea, esto puede estar muy bien, esto no me ha salido nunca, nos da derechos en Crimea, esta está bien porque nos evita que gastemos un diplomático en hacer reclamaciones en Crimea, aunque igualmente nos va a venir bien sacar red de espionaje con ellos, entonces bueno, la última opción es desarrollar, así que vamos a pillar esto, tenemos para conquistar esto unos 20 años, yo entiendo que nos dará tiempo, vale, siguiente paso, vamos a ir completando las misiones, entonces lo que vamos a hacer va a ser meter aquí dos soldados, ahora explicaremos las misiones, voy a poner a comercial a los barcos, y estos los vamos a meter en reserva, ahora os voy a explicar las misiones, vamos a ir subiendo relaciones con Georgia y con Trevizonda, que van a ser en principio nuestros aliados, junto a Circasia, si todo va bien, para la guerra con Crimea, vale, tenemos ya, deberíamos empezar a tener pronto bastante, vale, esto es más barato de reclutar y de mantener, vamos a reclutar este tío de momento, luego le echaremos y pondremos al militar, foco en militar, necesitamos básicamente chicos, reputación diplomática para hacer aliados, un poco el concepto este de golpear por encima de tus posibilidades diplomáticamente, y si nos vamos a la pestaña diplomática, ostras, ya vemos que hay bastante gente que nos ofrece alianza, estos tres queremos la alianza con ellos, con estos tres, o sea que enseguida vamos a ir a mandar los diplomáticos, de hecho, incluso voy a pedir que vuelvan, para asegurarnos la alianza cuanto antes, y al menos de primeras no nos deberían atacar, creo que nos está ofreciendo Crimea a ser su tributario, cosa que vamos a rechazar, no queremos nada de esta gente, vamos a liarnos primero con Georgia, que es como un poco más tocho, aunque Georgia es un poco bomba y relojería, porque es un país que tiende, como ya sabéis, a explotar, vale, y me manda alianza Trevizonda, perfecto, me ahorra, manda a un diplomático, vale, y estos me la dan ya, no, porque es rival de, es rival de Trevizonda, vale, Trevizonda, con el tiempo la podemos acabar avasallando con el árbol de misiones, vale, vínculos con los comenos, vale, si tenemos 70 de confianza, con Trevizonda, pues básicamente avasallamos de gratis al país, lo cual está muy bien, pero la gracia va a ser, pues, meterle una muy buena guerra a Crimea, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, va a ser brusear la tecnología militar, sacar tropas y partirle el morro a Crimea, ese es el plan, ¿vale? Entonces, se están reclutando nuestros hombres, vamos a ir subiendo, de hecho, más que ir subiendo relaciones, vamos a ir aquí congraciándonos, que no quiero ser tu tributario pesado, vamos a ir congraciándonos, espero que me manden ellos los matrimonios reales, ya si no perdemos tanto tiempo, otra opción que tiene, exclusiva Teodoro, es reclutar a un general extranjero, básicamente nos gastamos dinero en conseguir un general, no lo he utilizado mucho en el momento, así que ya os digo que solo he hecho pruebas a ver qué tal va la primera guerra, podríamos aliarnos con Bizancio, ya lo habéis visto, pero bueno, aliarse con Bizancio, en general, no sale muy bien, ¿no? Porque le va a petar el Imperio Otomano, entonces no nos interesa, y estoy pensando, bueno, luego mandaremos el matrimonio real, si no, estoy pensando primero en subir las relaciones diplomáticas, bueno, sacamos bastantes puntos, vale, vamos simplemente a esperar, ¿sería viable aliarnos con estos? No, vale, os voy explicando mientras tanto las misiones, ¿vale? En primer lugar, tenemos que decidir si nos queremos aliar o enfrentar a los genoveses, le he dado siempre a enfrentarnos a ellos, probablemente, mira muy bueno esto, probablemente una buena decisión es mejorar relaciones con Genova, ayudar, que te ayuden a petarte a Crimea y después ya irá por los genoveses, contra Genova el problema es que encima están metidos dentro del Imperio y hasta que no salta el Imperio en la sombra, no podemos atacarles como más de gratis, entonces eso es un problema por un lado. Bueno, más misiones, nos piden tener aquí el máximo de nuestra flota, cosa que lo vamos a hacer de gratis una vez insultemos y rivalicemos a Genova, cosa que vamos a hacer ahora, de hecho no me deja poner de rival a Genova, un poco triste, ahí está el matrimonio real de esta gente. Vale, vamos a sacar los 10 favores con cada uno de estos y después probablemente, vamos a ver si hay alguien más que pudiera estar interesado, Moldavia. A ver, Moldavia independiente mola, tío, pero es que seguramente le va a avasallar en nada a Polonia, ¿no? Bueno, vamos a aceptarlo de momento, si le avasallaría a Polonia, pues oye, no pasa nada, pero bueno, no pasa nada. En fin, creo que esto lo podemos completar también si les mando un insulto, ¿vale? Cosa que vamos a hacer ahora, voy a quitar a este un momento y vamos a insultar, despectivo mejoraría opinión con... no me da nada. Bueno, es gratis. Y además opino que Genova debe ser destruida. Grande. Lo cual son factos. Y completamos la primera misión, Relaciones Genovesas. La llegada de los genoveses sacudió para siempre nuestra posición en Gotia. Muchos comerciantes extranjeros nos han ido comprando tierras hasta reducir nuestra influencia costera a un solo puerto. Puede que sea hora de intentar combatir esta amenaza, ya sea con la espada o con la pluma. Y nos da dos galeras de gratis y reclamaciones en la región de Genova, que no vamos a emplear de momento, pero son permanentes. Ya digo, si no conseguís la misión de Crimea, como me ha pasado a mí, no pasa nada. Mandáis un consejero y ya está. Vamos a seguir congraciándonos aquí. Necesitamos muchos, muchos, muchos favores con Crimea, pero bueno, ya los iremos consiguiendo. No pasa nada. Obviamente sé que palmamos dinero. Y en alguna parte he conseguido aliarme con Horda de Oro, pero no sé exactamente cuáles son las circunstancias. Probablemente haya que insultar a Crimea también. Crimea lo bueno es que declaramos guerra por... Ostras, no me mola ninguna de las dos, pero bueno, elijo el prestigio. El tema es que no es complicado conseguir el objetivo de guerra, que es Crimea. Vale, la putada de esto es que he comprobado que teniendo ocupado Jedi School y Crimea y bloqueando este estrecho, cruzan igualmente, porque es que yo creo que está conectado por tierra. Entonces es una putada que defensivamente no es como tan bueno esto, tío. Y parece que hay una guerra de circasia con Crimea. Vale, esto nos interesa. ¿Es uno para uno? No hay que disculpar, perdón. Ahí. Vale, esto puede estar bien. Está aliado con Kazan, pero es que en el momento no viene ninguno de nuestros aliados. Entonces, bueno, si se debilitan un poco bien, si se debilitan un pelín bien, pero bueno, es un poco putada. Esto no me había pasado en otras ocasiones, pero bueno, mirad, navalmente están palmando. Le está ayudando Moldavia. Vale, este inicio de momento es probablemente de los mejores que he tenido, porque esto va a debilitar muchísimo a Crimea, tío. Lo que pasa es que yo no me atrevo a atacarle solo. Vale, hemos completado la segunda misión, que es siendo ya los barcos hechos, es la flota del Mar Negro. Nos crea un nodo comercial aquí. Vale, nos crea un nodo comercial y nos mejora un poco la flota durante unos 15 años. Cosa que íbamos a utilizar en nuestra... Cosa que íbamos a utilizar en nuestra primera guerra contra los crímenes, ¿no? En fin, vamos a ahorrar un poco, porque no tenemos prisa. Además, esto lo están asediendo ellos. Entonces, el mejor resultado aquí es que Circasia se ponga un poco fuerte, le pille esas dos provincias y no tengamos nada mal inicio. El tema es que en general en mis partidas, el gran problema que he tenido, en casi todas las pruebas que he hecho, es que Crimea se alía con Kazan y con Nogai. Que ambos aportan muchísimas, muchísimas tropas. Entonces, pues eso claramente nos perjudica bastante. Por esto estoy viendo que vamos bien de leal. Vale, chicos, no sé en qué momento habré cortado el vídeo anterior, pero vamos, esa guerra acababa... La guerra que hacía en ese corte acababa en tragedia. Esta es otra partida, es otro reinicio. En el cual he salido bastante amistoso con Horda de Oro. Y subiendo relaciones con ellos, con el consejero de mejores relaciones, he conseguido que me den alianza. Lo cual, obviamente, es muy, muy positivo. Ahora lo que necesitamos es que esta gente no dé más alianzas, que solo se quede con Kazan. Vale, y vamos a ver cómo pintaría una guerra de momento. De momento no vendría nadie. Pero bueno, estoy congraciándome con... Con Georgia. Vamos a ir congraciándonos con la Horda de Oro. Vamos a ir congraciándonos con la Horda de Oro. Y a ver si... Después, cuando acabemos con... Ostras, estos nacionalistas son un poco duros. Vamos un poco contra el reloj, porque obviamente tanto a Georgia como a Trevizondales van a invadir. Entonces, bueno, de momento no pinta mal. De momento no pinta mal, pero eso, Kazan es un bicho muy, muy duro. Probablemente es de los mejores países en 1444, a nivel militar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con él, porque es el aliado mega clásico de Crimea. Ojalá Crimea se meta en una invasión de Circasia. Cualquier cosa nos interesaría. Vale. ¿Y cuántos saco de favores? Saco muy poquitos. En el peor de los casos, si vemos buena guerra... De la mano de Trevizondale y Georgia deberíamos ir bien. Pero bueno, obviamente prefiero que vengan los de la Horda de Oro. Tienen unos 16k, que está muy bien. Estos tíos deberíamos ganarles por nosotros mismos. Por lo tanto, voy a revisar si he puesto bien los privilegios. No he puesto el de pegarse contra herejes. O si lo he puesto. Si lo he puesto, ¿no? No lo he puesto, tío. ¿Dónde está? Este es religioso, ¿verdad? Y me estoy fumando un porro. Fanatismo expansionista, si lo tengo puesto, vale. Vale, vale. Venga, Georgia lo tenemos casi. Ahora lo quitaremos cuando estemos en 10. Sube muy rápido, Georgia. Está bien. El de Horda de Oro, como digo, va a tardar más. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que un mes más lo tenemos. Un mes o dos más. Vamos, campeón. Vale, va a ser un mes más. Vale, paramos un poco de pasta. Pero bueno, lidiamos con ello. Teodoro, Yuzvecos... ¿Dónde van? ¿Qué está pasando aquí, tío? Porque se han movido a atrever. ¿Amenaza de guerra o algo? A ver, aquí dependemos de tantas cosas, tío. Para que salga bien el inicio con este país. Que es surrealista. Mira, Trevizonda lo tenemos casi. Bueno, ahora veremos cómo pinta la guerra. Ahora veremos cómo pinta la guerra. En plan, si la podemos librar. Mirad, aquí estamos en general. Si vamos con la moneda a tope, tío. Vamos a pillar esto ya. A ver, puede ser buena una guerra ya inminente, ¿eh? Ordadero no viene, tío. Es que nos faltan los favores. O sea, con Ordadero ganamos 100%. Creo. Sí, 100% necesitamos a Ordadero, tío. Es que Kazan... Si Kazan no os hacéis idea de lo bicho que es, tío. Es que le hagamos aquí un stack wipe a Crimea, tío. Kazan es un bicharraco brutal. Vale, estos los vamos a quitar. Voy a subir relaciones con Ordadero. Si puedo subirlas más. No sé si afecta, pero bueno. Vale, y todos deberían venir menos Ordadero, efectivamente. Y esto pinta tal que así. Creo que esto lo podríamos ganar, tío. Pero sinceramente he palmado ya tantas veces esta partida, tío. Llevo tantos reinicios. Que no me la voy a jugar. Ahora sacaremos Ejército de Mercenarios. Lo pondremos a tope. Sacaremos aquí un general. A ver si tenemos un poquito de suerte. Con los generales. El gobernante. 6 de maniobra. Lástima que no nos viene. O sea, quiero decir, no está mal, ¿no? Pero no nos sirve de mucho. Y con el general Atom... Joder, macho. Ni queremos choque y asedio, tío. Literalmente han sido las estadísticas que no queremos, tío. Pero bueno, voy a pedir dos préstamos. O le hace pedir a uno, creo. Voy a sacar otro de Infantería. Y sacaremos una unidad de Mercenarios ahora en cuanto podamos. ¿Estos son rivales o algo? Es que no son rivales. Va a dar Nacimiento. De momento no han subido a Tecnología 4. Es que esto igual vamos a tardar mucho en tenerlo, tío. No lo sé. No quiero perder Prestigio ni de coña. El Prestigio nos da moral. Vale, han movido las tropas. Han sacado un general. Y se han aliado con Nogai. Eso es muy mala noticia, tío. Vale, porque les han salido rebeldes. Se han aliado con Nogai. Eso es una noticia muy, muy malo. Vale, lo que vamos a hacer en cuanto terminemos de subir aquí las relaciones... Vamos a poner aquí a un tío a congraciarse. Perdón, a congraciarse. A meter una red de espionaje. A ver, Nogai tienen problemas de rebeldes. Pero bueno, que no me fío nada, tío. Vale, este ejército no sé si le podremos aniquilar, sinceramente. Tiene mucha caballería. Mucha maniobra también. Vale, pues nada, vamos a esperar aquí a los 10 favores. Y nos vamos a jugar con lo que tengamos, tío. Aquí podríamos pillar un poco de innovación. Creo que me da un poco igual, la verdad. Voy a hacerlo. Tío, reputación diplomática. Ahora nos vendría bien también. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si no sube la tecnología, tío. Ahora voy a subir a 5. Vale. Y tú ahora aquí a meter una red de espías. Bueno, ¿qué más me da? Vale, pues esperamos a quedar los 10 favores y vamos a atacar. Lo que vamos a ir haciendo va a ser subir el mantenimiento del ejército. Vale. Voy a poner un general. Vamos a poner este tío. Podría sacar alguno más, tío. Uno más, ¿no? Ja, qué malos. Casi es mejor este tío. Porque es el único que tiene algo de choque. El suyo no tiene nada de choque, tío. Vale. Vale, vamos a pedir préstamos. Y vamos a sacar aquí... Este ejército de mercenarios. Y cuando estemos a topo de moral, vamos a atacar. Nos vamos a endeudar mucho, eh. Contamos con ello, chicos. Sin tecnología, 3. Vale, se me ha muerto el rey. Tenemos una regencia. Vale, vamos a echar este tío que ya no nos sirve. Soldado, es que velocidad de refuerzo. No nos vale ninguno, tío. Ah, no nos vale ninguno, tío. Han movido el ejército o algo se olían. Eso es malo, la verdad. A ver, sinceramente... Puedo ciclar generales, tío. No me puedo creer mi suerte, tío. Nada, eh. O sea, absoluto páramo, tío. Madre mía. Es que son terribles, tío. Son terribles. Pues nada, vamos a atacar, chicos. Es lo que hay. Vamos contra el reloj. Vamos a ver si sale bien. Idealmente tendrían que estar aquí estos tíos. Bien cazar y oye. Qué miedo, tío. Creo que esto lo vamos a palmar, sinceramente. No sé si puedo ir directo a por su ejército. Igual sería buena. Ah, por cierto. Me he olvidado de... De levantar esto. Vamos a poner un almirante también. Esta sería un poquito mejor. Anualmente deberíamos tener la superioridad 100%. A ver. A... Hordadero le van a hacer un hijo. Entonces el tema es cómo de rápido podemos ganar nosotros al resto, ¿sabéis? Mierda, tío. Se me dio la reclamación. Bueno, no pasa nada. La tenemos justo el mes que viene. Menos mal. Menos mal. Bueno, tomamos Crimea. Llamamos a todo el mundo. Idealmente Nogaino sería liado, tío. Pero bueno. Puedo llegar hasta ellos. Creo que les gano. Han subido la tecnología. No la han subido. Vale, les pillamos. No sé si me como aquí un cruce o algo, tío. Podría haber puesto un tío con maniobra, ¿no? Para que liderase. Vale, les pillamos bajos de moral. Les sacamos mal. Esto está ganado. Vale, creo que les voy a perseguir. ¿Por qué no puedo? Por el control de la zona. Vale. Pues nada, vamos a asediar la capital. Nosotros a lo nuestro. Tradición militar. Esto igual nos da un general decente, tío. Uno con asedio, por favor. No sé si hay uno con asedio y seis. De hecho, que me cago en la puta madre, tío. No me lo puedo creer. Seis de choque, tío. Vaya bicho. Ojalá hubiera salido antes, ¿no? Pero bueno. A ver, este es muy bueno también, tío. Lo que la puta es que ahora no nos sirve. Pero bueno. Este sí que lo podremos peinar. Bueno. Da igual. Vamos a seguir al Crimea. Vale. Esta batalla está ganada. Creo que la aniquilamos al ejército. Y como digo, aquí pues le van a partir la cara a Horda de Oro, ¿no? Que Horda de Oro, pues igual nos interesa que se pide la guerra por intentar sacarle el máximo de perras posible. Pero bueno, lo veremos. Obviamente en la primera guerra pues tenemos que golpear por encima de nuestras capacidades. No puede ser de otra manera. Y pinta bastante bien esto, tío. Hostia, que me hubieran dejado algún asedio, pero bueno. No ha sido el caso, ¿no? Pero bueno, ya nos están carleando, es lo que digo. Vale, aquí está esta batalla naval que me molaría que nos echasen un cable. Voy a quitarme... Que aquí no sé si me interesa que echen a Horda de Oro de la Guerra y recuperar el territorio. ¿Me explico? Aquí estoy esperando a que me refuercen, ¿eh? Aparte tenemos un bonus de... De combate, galeras y tal, o sea que... Creo que me interesa que le echen, tío. Sinceramente. Voy a quitar a los mercenarios. Me interesa que terminen estos asedios, en realidad, tío. Vale, ponemos a reparar. Y podemos completar la misión de la flota del Mar Negro. Que nos da un nodo comercial nivel 1. Claro, esto no lo había hecho en esta partida. Y más capaz de combate a las galeras, cosa que no tenía. Ok. ¿Cuánto palmamos? Dos. Bueno. Tenemos un mercader más. Vamos a ponerlo a recaudar aquí en Alejandría. Venga, a ver si echan de la guerra a este tío. Claro, el tema es que si le echan de la guerra... Que me interesaría mínimo haber echado a cazano o algo, ¿no? Está muy lejos de irse. Mira, Nogai igual se pira, tío. Mira, Nogai se pira. Bueno, vamos a echar a Nogai. Y ahora vamos a aguantar la guerra. A ver si da una blanca... Eh... A ver si da una blanca gorda, ¿tiene lo sabéis? Es decir, creo que en la situación actual es lo que más nos interesa. Ya no sé cuántos intentos llevo en esta partida, chicos. Creo que este es mi mejor de momento. La puta es eso. Que hora de oro, obviamente, pues... Eh... Se ha puesto hasta las trancas. Ay, mía. Aquí cazano ha ganado. Y queremos eso. Que hora de oro de una blanca, tío. Pero lo veo complicadillo, supongo, ¿no? Si hubieran salido a la capital... Es decir, claro, aquí no queremos ya no solo Crimea, ¿no? Que... Queremos meter un buen bocado. Espérate, que creo que viene a por mí. Que esta me la sé. Vale. Ida por su capital, tío. A Sarai, a Sarai, a Sarai, a Sarai, coño. Porque ahora mismo que sacaríamos Crimea... A ver, vas a ello escalentada brutal, ¿no? A escalentario no es tan calentado, tío. A ver, pero va a ser deslegal, ¿no? A ver, yo creo que es una calentada brutal. A ver, podemos... Humillar y tal porque es rival y pillar oro, ¿no? El capital oro se va a repartir. Ahí me llegan 61. Creo que nos interesa pillar territorio 100%. El tema es que no sé... Acá, aquí me están dando cosas. A ver, le puedo meter a Kazan una... Separada y pillarle pasta o algo. Es que no sé... Es que no sé... Porque como todas estas provincias son tan baratas... No sé si Kazan rollo... O sea, si Horda de oro rollo se puede pillar todo, ¿sabéis? Bueno, evento bastante trágico, la verdad. Bueno, Kazan está bastante out, ¿eh? Mira, aquí le damos cosas a Horda de oro... Y dinero... De que nos llega 51, que no está mal. Claro, pero aquí estamos en las mismas. El tema, bajo mi punto de vista, es no darle nada a esta gente, ¿no? Es que solo que hubiéramos este de alguna provincia más... Ya nos permitía completar alguna misión. ¿Qué hacemos? Nos tanqueamos al hastío bélico. Un general de tradición 100. No voy a darle, tío. O sea, le daría, pero ya tenemos buenos generales. O sea, me dejó mucho... Muchos puntos en conseguir buenos generales, tío. ¿A qué puntuación tiene Horda de oro? Tiene 25 de puntuación. No puede pedir mucho. Es que creo que nos interesa alargar esto, tío. ¿No? Es como lo mejor que podemos hacer. Es que si no, la opción es... Es que nos llevamos tan poco oro, tío. Si conquistarse una provincia, ¿sabéis lo que os quiero decir? En plan, podríamos vaselizarle, ¿no? Así no le quiero dar... No quiero chetar a la guía, obviamente. No soy tonto. Es que le podríamos vaselizar, pero creo que es una calentada brutal. O sea, obviamente, crimen hay que llevárselo. Por cierto, ¿ha saltado lo del imperio o no? ¿En qué botón? Aquí. Eh, no. No ha saltado lo del imperio en la sombra. Quiero decir... Se va a pillar muchas cosas él, ¿sabes? Pero bueno. A ver, ¿qué es lo que nos cuesta dinero? Bueno, las deudas, ¿no? Supongo. Intereses pagamos 0,50. Está muriendo... ¿What? ¿Bizancia se ha ido a por Atenas? ¿Qué? Llegar a pillar los préstamos de la burguesía, ya no me acuerdo, tío. No. Bueno. Está bien. Vamos a pasar una reforma de gobierno. Esta de impuestos me gusta mucho. La estabilidad no vendría mal tampoco, la verdad. Pero bueno, así con esto levanto un poco la economía. Porque todavía hay que confiscar algo de tierras. Pues necesitamos eso que horadero de paz, tío. Pero... Es que no sé si va a pasar, tío. He echado aquí un poco horadero. Pero... Moscovia no ha atacado a... Moscovia no ha atacado a... Bueno, tío. Curioso eso. Voy a echar a este tío. Es que no sé si merece la pena largar. Es que literalmente creo que necesitamos conquistar territorio. En plan, tendríamos que... Idealmente incluso que tengan acceso a Cercasia para invadirlas, ¿sabéis? Pero bueno, es tributario de horda de oro. Y esto es que se mete a un pollo tocho y ya está, tío. El siguiente paso sería desarrollar a muerte la capital. Renacimiento 1.80. ¿Cómo va el renacimiento? Está apareciendo. Pero bueno, igualmente, ¿no? Renta de desarrollar la capital, tío. Y pillamos tierras de la corona y tal. Nos ponemos un poco mejor económicamente. Podría hasta hacerlo ahora. A ver, claro, si alargamos mucho, estos acaban dando la paz. Pero es que igual es alargarlo demasiado, tío. ¿Debeamos o qué? Idealmente habría que subir el puerto a donde nivel, ¿no? A nivel 2 estaba desarrollo, tío. ¿Dónde hay alguno de nivel 2? A ver. Cura ambulante. Este evento lo estaba esperando como agua de mayo. A ver, nos cuesta esto 144. Estamos en regencia. Nada, hay que pasar por el aro, tío. Hay que pasar por el aro. Ya se ven con la burguesía. Te abarataba el... El coste de desarrollo. Eran los cosacos, ya no me acuerdo. Hostia, hay 15.000 genoveses aquí, tío. Ordenadero le está subiendo el hastío también. I don't know, chicos. Aquí tengo mis dudas sobre si esta es la jugada buena. Pero bueno, vamos a intentarlo. Mirad, vamos a sacar aquí una institución. Esto es a 15 de desarrollo. Vale, ya ganamos dinero. Vale. Vale, y con este igual lo dejamos ya, ¿no? Se está propagando y tal. Voy a dejarlo en 30. Por el bonus de era y tal, ¿no? 0,27 gramos. Vamos a dejarlo en 30 por el bonus de era y ya está. Y ya que salga la institución cuanto buenamente pueda. A ver, que igualmente esta gente va a conquistar y luego tenemos que ocupar los territorios. Pero bueno. Igual tendría que haber alargado lo de Kazan, tío. No sé. No sé, no sé cuál era la jugada buena, chicos. En fin, ya opinaréis vosotros. Pero bueno, era por... Yo qué sé. Veremos. Tampoco es tan buena provincia Crimea luego. O sea que... Venga, un clic más. Venga, ahí estamos en 30. Y ahora que puedo hacer... Sacar los préstamos de la burguesía. No sé si me los va a dar. Endeudar con la burguesía. Vale. Y pagar ahora... Algunos, tío. Vamos a dejarnos algo de colchón. Esto, por ejemplo. Vale. Y nos quedamos bastante mejor. Económicamente. Y este ya lo bajaremos. 6 de inflación. Bueno, tío. Vale. Sigue con hastío esta gente. Nosotros también tenemos un hastío de la parra. Pero bueno, lo que hay. Terminada tregua con Nogai. Podemos meternos de guantazos con otra gente. Por cierto, comamos de aquí. De favores. 21. Creo que tenemos que llegar a 70 de confianza o algo así. Sí. Y nos podemos... Y nos... Avaseamos esta gente gratis. Esta guerra sería una guarrada. Es que guerras aquí estratégicamente... Necesitamos que estos se piden ya del Sacro Imperio. Mira, ganancia de renacimiento. A ver, nos va a salir igualmente, ¿no? Dejarme 5 educados aquí. A ver, sería muy rata no hacerlo, ¿no? Y podemos pedir el renacimiento. Y quizás se lo podamos vender a Horda de Oro o alguien así, tío. Bueno, estamos un poco atrás tecnológicamente, chicos. Pero tenemos muy buena provincia. Oye, 30 de desarrollo. Esto es una gozada. Vale. Entonces hemos agarrado medio. 58. Es que claro, necesitamos que Horda de Oro se pide, tío. Es que qué lástima. No habrá sido absolutamente nada, tío. Tenemos que conseguir una alianza con Moscovia también. Podemos ir subiéndole a las relaciones. Y luego por el sur, pues ni idea. Podemos subir relaciones con otomanos, Karakoyullu un poco de momento. Este tío lo podemos quitar. Bueno, como veis, está emocionante esto, ¿eh? Ah, esto va bajando, tío. Luego habrá que bajar a este tío bélico. Madre de Dios. Vale. Murió... O sea, ha subido al trono el rey. Nice. Esto es una calentada lo que estoy haciendo brutal, ¿eh? Lo metemos de base a ir a tomar por culo, tío. Creo que sí. Bueno, calentada histórica esto, chavales. Unión personal a la muerte del monarca. O sea, habrá que verlo. Vale, vamos a subir relaciones con nuestro vasallo. A ver, sinceramente es la única opción viable que veía, chicos. Y ahora a ver qué guerras podemos hacer. A ver, Génova, rival, claro. Y de momento no voy a meter a nadie más. ¿Ganamos dinero? Vale, hemos completado la misión de opresores crimeos. El pueblo crimeo ha sido una piedra en nuestro zapato desde hace muchas décadas. Siempre asaltando nuestra frontera y a veces financiando invasores como Tamerlán para que arrasen nuestra tierra. Sangre y cenizas son los únicos tributos que recibirán. Nos dan un general más, que tendrá choque. Y los cosacos se vuelven muy leales. Y esto ya nos hace hacernos con la zona de los genoveses. Y dominio del mar negro nos pide subir el centro de comercio. Vale, lo que puedo hacer... Bueno, esto hay que bajarlo. Podríamos meter el foco en diplomático. Ahí va a haber que lidiar con nobles. Lástima que nos hemos quedado nada de... Bueno, de hecho puedo confiscar tierra, tío. Vale. Subir relaciones con Saboya, tío, por la cara. Bueno, pagar préstamos puede estar bien también. Nos da un acuñador para bajar la inflación y tal. Vale, a ver. Tenemos que pagar 135 ducados. Tengo favores con esta gente para pedirles pasta. Y puedo también vender la institución, creo. Entonces voy a traer de vuelta el de Moscovia. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver. Ofrecer compartir conocimientos a Georgia. Nos paga 0.47. Yo qué sé. Vale. Y también... Le puedo pedir por favores ducados. Me darán 8 ducados. Estos me darán 21, pero no tenemos suficiente opinión con ellos. Y con esto se habría que aumentar la confianza y podríamos completar la misión. Vale, a ver. Quitar este un momento. Eh... ¿Qué confianza? 68. Lo tenemos casi. Voy a congraciarnos aquí. ¡Guau! ¡Vaya pedazo de heredero! Sí, señor. Vale. Buenas noticias por ahí. Nos congraciamos. A ver. ¿Puedo pagar deudas? Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a pagarlas del 1%. Y las volvemos a pedir. Vale, ya tengo casi. Eh... Vale. Voy a hacer una cosa más. Voy a quitar el mantenimiento de esta fortaleza. Podría hasta romperla, pero bueno. Voy a quitar el mantenimiento de la fortaleza. Y vamos a quitar el edicto provincial también. Hacemos 1.69. Necesitamos... Va a seguir rápido al trevizando. Aunque eso igual nos meten algún pollo. Pero bueno, guerras defensivas y tal. Por lo tanto, hay que hacer aquí un núcleo. Un poco caro. Por nuestro hastío bélico. ¿Tiene sentido? Vaya, a estos le podríamos pedir pasta. Y no tiene 21 ducados para darnos. Ok. Vale. Pues... No pasa nada. Vamos a pagar la deuda que nos falta. Ahora en cuanto pase un mes. Vale. Volvemos a pedir deuda a la burguesía. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pagar deudas pequeñas. Tenía que haber pagado las de 5 primero. Vale. Vamos a dejarnos así un momento. Nos quedamos con una deuda de 78 ducados. Que está bastante mejor. Vale. Pues lo importante ahora es bajar el hastío bélico. Lidiar un poco con los rebeldes. Una buena forma de lidiar con los rebeldes sería meternos en alguna guerra pocha. Y que... Fuesen a la... Nos los limpiasen los... Los aliados. Vale. Esto es muy bueno. No voy a bajarla de momento a lo bestia. Vamos a tener un pelín de paciencia. Vaya. Aquí en cuanto subamos un poco más la confianza. Abasallamos a esta gente. Vale. ¿Qué quiero hacer con otro diplomático? Subir relaciones con Rusia. Eventualmente tiene que ser nuestro aliado, tío. No estamos muy lejos de que nos meta un matrimonio real. Venlo. Algún mes más. Es que esto sube un poco lento por nuestra sobreextensión. Por desgracia. Vale. Vuelvete. No tenemos nada un matrimonio real. A ver. Confianza. Vale. ¿Y por qué no nos completa esto? Nos falta el matrimonio real, ¿no? Lo tenían que mandar ellos, pero bueno. Vale. Y los vínculos con los conmenos. Los conmenos de Trevizonda fueron nuestros antiguos aliados desde hace décadas. Fueron los gobernantes de Gotia. Pero nuestra familia mercante fue capaz de alzarse lentamente como un jugador en la política del mar negro. Ahora que su reino está en declive, tal vez sea hora de que se inviertan los papeles. Recibirá un evento para convertirse en vasallo nuestro. Y ya es nuestro vasallo. Vale. Entonces nos vamos a la nobleza y metemos los ducados poderosos. Y bueno, el crimea va a ser desleal de momento, pero tenemos un buen vasallo en crimea. Y vamos a dejar para que el primer capítulo, chicos, espero que os haya gustado bastante, sufrido. Supongo que tendría que haber dado la paz antes, viendo un poco lo que hemos acabado haciendo. Pero bueno, vamos a dedicarnos a estabilizar un poco el país, ponernos bien tecnológicamente. Ver un poco qué oportunidades tenemos, porque la siguiente guerra debería ser contra Horda de Oro. Entonces tenemos que buscar cómo hacerlo, ¿no? Porque de momento, como digo Génova, mientras sigan el Sacro Imperio, pues no hay mucho que hacer. Nos vemos en este vídeo, chicos. Cuidaros mucho. Chao, 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 chao. Chao, chao.